Si basta ser un par de canciones para que desde el cielo Nos llovieran antiguos amores, que una noche se fueron Puede pasar, puede pasar Hasta el desierto se puede llenar con el agua y el mar Si bastas en dos simples canciones para oírnos a todos Yo podía cantarlas tan fuerte que me oyeran los sueños Puede ocurrir, puede ocurrir Hasta los muros que nunca pensamos se pueden abrir Si bastas en dos buenas canciones para echar un amor Se podrían hallar mis razones para ser más humanos Puede pasar, puede pasar Para dejar de acudir al remedio de la caridad Dedicadas para los que están abandonados Dedicadas para los que están con un futuro indiferente Sin un pasado, sin un presente Dedicadas para los que están desesperados Dedicadas para los que están sumidos en un sueño muy profundo Más fuera que dentro de este mundo Más fuera que dentro de este mundo Si bastas en dos grandes canciones para hacer bien las cosas Si trajeran las mil ilusiones en los sueños Un serosa y un corazón 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 Que nos transmita la tierra del calor Y la fuerza del sol Dedicadas para los que están abandonados 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 Dedicadas para los que están con un futuro indiferente Sin un pasado Sin un pasado Sin un presente Sin un presente Dedicadas para los que están desesperados Dedicadas para los que están desesperados Dedicadas para los que están sumidos en un sueño muy profundo Más fuera que dentro de este mundo Más fuera que dentro de este mundo Más fuera que dentro de este mundo ¡No! ¡No, no les bastará! ¡No, no les bastará! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video